Hola, hola, qué bueno que estás aquí y gracias por darle play. Vamos a empezar a hacer el acolchonado de este cojín que va aquí. La escala que estamos usando es 1 a 12, si vas llegando. Voy a utilizar hilo y aguja, pero ya es muy cortito, así que posiblemente tengamos que volver a ensartarlo. Pero ahorita vamos a empezar. Se está secando aún, así que ten cuidado. Vas a hacerle un nudo muy grande al final, como lo hicimos con el respaldo. Esta es la pieza 4. Vamos a entrar aquí. Y detenemos. A un milímetro regresamos. Apretamos. Y anudamos. Cortas el excedente. Y te quedó esta. Pequeña muesca o textura. Vamos ahí hacia acá. Entramos. Y regresamos prácticamente al milímetro. Volvemos a entrar aquí. Bueno, no volvemos, sino que siempre vamos a entrar por los puntos marcados. Damos un milímetro para evitar que se rompa la tela y el cartón. Volvemos a entrar por todos los gritos, un milímetro, ¿recuerda? Y bajamos para aquí, para cerrar el ron o el diamante, como lo quieras ver. Y ya tenemos una parte del diamante. Lo voy a tratar de terminar hasta donde me llegue el hilo. Lo voy a tratar de terminar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cortamos el excedente. Me falta un punto, voy a ensartar y hacerlo. Y ahorita vengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!